Mi nombre es Mauro López Castruita, soy productor de Meganoticias. En el momento que pasó el incendio de la base, yo era reportero gráfico del informativo entre todos. Bueno, soy Erika Velásquez. Cuando sucedió el incendio de la guardería ABC, me encontraba trabajando para un medio de comunicación que ya no existe, radio. Soy Marco Antonio Piña, el día del incendio en la guardería ABC, estaba trabajando precisamente para Televisa Hermosillo. Escuchamos por la frecuencia que había un incendio al entrar a Hermosillo y pues ya empezamos a escuchar que el policía estaba muy desesperado porque decía que era una guardería y que había niños aún en el interior. En el camino que íbamos para allá nos estaban llamando y ya van más y ya van dos más, iba cuatro, cuatro y diez, y bueno, hasta que se fue a cuarenta, más de cuarenta. Ya después ya fueron cuarenta y nueve en total. El camarógrafo me indica que a mi espalda se veía una columna de humo bastante densa. Al terminar el enlace procedo yo precisamente a escuchar el radio, la radio que se conectaba precisamente con los bomberos y ahí mencionaban que se trataba de un incendio de una guardería en la colonia Y, en la llamada guardería ABC. Ahí llegué nada más un rato porque ya había otro equipo que estaba ahí. Yo no fui mucho tiempo en comparación con otros compañeros que estuvieron ahí, pero yo de ahí me fui a los hospitales que también ahí se dieron cosas muy... cómo llegaban, cómo estaban los papás desesperados en encontrar a sus hijos y otros, así como llegaban corriendo, llorando y les decían, no, pues aquí no está, en la lista no aparece, no lo podemos identificar, no lo han traído, pues se iban rápido, subían al carro, se iban a otro hospital a ver si ahí ya estaba y así se la pasaban recorriendo todos los hospitales. Acompañado de mi camarógrafo empezamos a ubicar el sitio donde estaban los niños, algunos ya fallecidos y pues la política de la empresa es no grabar precisamente los cuerpos, pero sí la información que pudiera ayudar a ubicar a los padres de familia en donde se encontraban sus hijos. A la fecha cito uno de los incidentes que me dejó marcada yo creo en toda mi carrera. Pero hablar de ABC es más allá de hablar de una tragedia. Hablar de ABC es sentirte como medio de comunicación, sentirte como ciudadano, como persona tal vez, mucha impotencia, coraje y te deja marcado definitivamente por vida. Estuve a punto de quemarme porque uno de los compañeros, el camarógrafo, yo vi como él se desvanecía, precisamente no agotado por el trabajo sino agotado por lo que estaba viviendo, estábamos viviendo. Entonces yo traté y lo logré afortunadamente no desvanecerme como ocurrió con él. Es algo que no esperaba, íbamos con la idea de ir a cubrir un incendio donde tal vez llegan, lo salvan y como muchas veces pasa, no sabíamos de la magnitud, pero lo que pasó en el mismo día pues fue algo que nunca habíamos visto ni lo vamos a ver, yo creo otra vez es lo más horrible, lo largo que quieres bloquear así de tus recuerdos. Empezamos a escuchar los llantos de los niños, la desesperación de las maestras, la gente que estaba alrededor estaba acercándose para ver de qué manera ayudaba. No podías, no podías ver esos cuerpos salir calcinados. Como medio de comunicación, pues imagínate porque no puedes dejar de ser reportero y tal vez te quede ese trauma y tal vez no puedas superarlo al 100% porque todavía duele, no aún como medio de comunicación, como mamá, como ciudadana, te duele. Hubo compañeros que estaban cubriendo el vivo, haciendo la cuadra de transmisión y estaban llorando, por ejemplo. Muchas de nosotros, de las que estuvimos presentes, no pudimos hacer las notas. Sé por mis compañeras que llegaron a las áreas de redacción y llegaron a llorar. Si no son pesadillas, sí son recuerdos muy fuertes. Trato, cada vez con el tiempo te ayuda a superarlo cada vez más, pero nunca se te olvidan. Nunca se te olvidan porque cada año se recuerda por parte de los padres y tú los recuerdas junto con ellos. Recuerdo un cuerpecito inerte, totalmente calcinado, que trae este muchacho. De los últimos, tal vez, que sacó. Y recuerdo que se lo puso en el piso donde estaban todos los demás. Y el muchacho cayó porque ya no podía más. Cayó y abrazaba el cuerpecito del niño y le decía, levántate, cabrón, levántate, levántate. Pero estaba totalmente quemado. Estaba totalmente calcinado el bebé. Escasos meses se veía. Y eso. Eso es básicamente lo que es para mí. A veces. Después de 10 años, pues, siempre que pasa algún evento, sea una falsa alarma o algo relacionado con una guardería, yo creo que los que vivimos eso lo recordamos. Muy, muy fuerte íbamos con la idea de que nos vamos a encontrar con algo así de horrible o con la esperanza de que no vuelva a pasar eso más bien. Para mí es algo terrible recordar cada vez, porque revives esos momentos en los que estuviste presente, que marcó parte de mi trabajo, mi vida sobre todo. Porque cada vez que paso por el lugar, pues, siempre recuerdo esas escenas trágicas, terribles de los niños. Unos ya muertos, otros sin piel, porque así los rescataban. Entonces, es algo que me hace recordar momentos muy difíciles. Unos ya muertos, otros sin piel, porque así los rescataban.